Miembros de la mesa, apreciada y amiga secretaria del Trabajo, muy buenos días. Yo quisiera dividir mis preguntas en dos partes, o si prefiere de una sola. Ok. Yo quisiera abordar en primera instancia el tema de la justicia laboral. Me agradó la forma en que usted expresó el tema. Y tengo conocimiento de que hay cuando menos seis denuncias por despido injustificado por parte de ex empleadas del DIF estatal. La de Yadira Carrillo, que data de noviembre de dos mil dieciséis. Verónica Carina León, en octubre del dos mil veinte. Georgina Zacarías, despedida en el dos mil dieciocho. Yeréndira Martínez Morales, despedida por solicitar permiso por lactancia de su recién nacido, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Todas ellas han denunciado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sin que sus denuncias prosperen, ya que el DIF se niega a pagar conforme a derecho. Y la institución que usted representa ha favorecido a la institución del DIF, dejando en desamparo a estas humildes extrabajadoras. Usted dijo que necesitamos patrones justos. Y el buen juez por la casa empieza, me refiero al gobierno del Estado. Y me preocupa mucho que estas damas, estas personas que son mujeres, pues no tengan el apoyo que debieron de haber tenido desde un principio. Seguramente, si se hubiese enterado la presidenta del DIF, como dama, como mujer, hubiese apoyado a estas señoras que han dejado de laborar en esa institución. Por otra parte, Quintana Roo es una potencia turística mundial, pero con los peores salarios en comparación con los países competidores. Esto lo señalan organizaciones nacionales e internacionales de los derechos laborales de manera insistente. Por lo que vemos en el informe, la política laboral en organizar ferias de empleo, donde ofrecen vacantes muy mal pagadas y subcontratados a través de agencias externas, mediante el outsourcing, lo cual es una injusticia que me parece que se ha legalizado. ¿Nos podría informar cuál es la política para revertir la precariedad laboral en la industria turística de Quintana Roo y para generar nuevos empleos, no solamente para cubrir vacantes? ¿Qué está haciendo el gobierno del Estado para que los trabajadores del turismo tengan salarios dignos, certidumbre laboral y prestaciones de ley? Por otra parte, ¿cuál es la política laboral para generar empleos en el sur de Quintana Roo? Estimada Secretaria, el tema de los sindicatos al servicio del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y del Poder Judicial es importante. Hay que dejarlos en libertad a los agremiados de los tres poderes. Los trabajadores sindicalizados tienen el total respaldo de esta legislatura para resolver sus problemas que están enfrentando y para que se les ayude a resolver sus asuntos. Los trabajadores agremiados en el SUTAJE llevan meses protestando contra la ilegal continuidad de Roberto Pott, que lleva 12 años al frente de ese sindicato. La Secretaría del Trabajo ha facilitado esa permanencia, ha ignorado el reclamo social, ha puesto oídos sordos a los reclamos de los trabajadores y con ello ha permitido que la corrupción y el caciquismo se apoderen de ese sindicato, amparando a dicho dirigente bajo el pretexto de que el COVID-19 impide realizar asambleas, aunque no para todos. ¿Cuál es la línea del gobierno en este caso? Porque parece haber un gran interés en la permanencia de este dirigente y porque el derecho de los trabajadores parece valer menos que la que a estas fechas tiene la ilegal dirigencia del personaje mencionado. Y quisiera dar un ejemplo, tenemos un ejemplo a nivel nacional que nos avergüenza a todos los mexicanos, el señor Carlos Romero de Shams, que asumió el liderazgo el 25 de junio del 93 y lo tenía hasta el 2024. Se vio obligado a renunciar el 16 de octubre del 2019, 26 años. Ha sido tres veces diputado, dos veces senador, se le ha mencionado infinidad de veces, porque esos liderazgos prolongados realmente solo generan vergüenza, corrupción, malos entendidos. Y yo creo que si buscamos una democracia en el interior de los sindicatos, debemos de escuchar la voz de los trabajadores, no solamente de los dirigentes que se reeligen y se reeligen antes, mucho antes de que se lance la convocatoria. Bajo el pretexto de cualquier tipo de reunión, se aprovechan y abusan de la nobleza de los trabajadores. Y de esos tenemos muchos ejemplos y también existen en Quintana Roo. Es cuanto, secretaria. Muchas gracias. Le doy la palabra a la compañera secretaria. Gracias. Gracias, diputado Roberto Herales Jiménez, por esas preguntas. Y me agrada que sea así, tan puntual, ¿sí? Y también es, no me agrada porque es muy importante informar a la ciudadanía, porque se escucha mucho en redes. Y a veces lo que escuchan en redes, creen que es lo cierto, lo verídico o lo legal. Y no estamos bien informados. Entonces, siempre tenemos, lógico, cada quien tiene su óptica. Como dice, cada quien ve conforme le va en el momento. Y a veces confundimos las cosas, pero vamos a ponerlas en orden. Si no nos me recuerda las fechas de las personas que fueron despedidas y que usted me indica del despido injustificado de las trabajadoras del DIV estatal. Las fechas. Yadira Carrillo, noviembre de dos mil dieciséis. Verónica Carina León, en octubre del dos mil veinte. Georgina Zacarías, en el dos mil dieciocho. No tengo el mes. Eréndira Martínez Morales, despedida por solicitar permiso de lactancia el treinta de noviembre del dos mil dieciocho. Son ellas. Yo le pregunto por fechas, porque las fechas son muy importantes para saber en qué estado procesal se encuentran cada uno de los expedientes. Primero comentarle, en la Procuraduría del Trabajo de aquí de Chetumal, de la defensa de los trabajadores, no tenemos ninguna queja registrada de demanda de trabajadoras del DIV. O sea, no hay, me está informando la Procuradora. Las fechas sí son importantes para saber el estado procesal de cada uno de los juicios. En seis demandas por despido injustificados en contra del DIV, ¿es del DIV municipal o del DIV estatal? Sí, por eso. Tengo entendido que es el DIV estatal. Porque aquí hay seis demandas de despido injustificado en contra del DIV municipal. De Otón P. Blanco. Esas son las que se tienen registradas. Y, por supuesto, estas le corresponden dar el trámite al Tribunal de Conciliación y Arbitraje a estas demandas instaladas. Y ahora que usted me comenta, estaremos muy atentos a este procedimiento, que sea conforme a derecho. Es el DIV estatal, secretaria. Sí, bueno, con mucho gusto veo el estado procesal. Me agradaría que si hasta incluso usted las acompañe para que fuésemos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y vean ella su expediente, el motivo por el cual no se le ha dado impulso a dichas demandas y cuente con ello para que se agilice y tenga su justicia pronta y expedita bajo ese contexto. ¿Verdad? Usted me refiere... Me hizo una mezcolanza, una miscelánea fiscal. De esa misma manera se la voy a contestar. No, usted como... usted las considere. Me dice, ¿qué se ha hecho para cuestiones de los salarios? Usted sabe que los salarios mínimos generales vigentes y el salario promedio de los asegurados del IMSS corresponde a la Comisión Mixta Federal de Salarios Mínimos. Y fíjese que casualmente estuve en una asamblea general del sindicato de Catem en representación del señor gobernador a inicios de este año, febrero o marzo, cuando aún no se decretaba los confinamientos de la emergencia sanitaria. Y algo que me llamó mucho la atención, ¿en qué sentido? Los salarios mínimos generales vigentes y que también aplican para Quintana Roo, en el 2019 se encontraban en 102.68 pesos. Después, el monto independiente de recuperación, de acuerdo al MIR, se incrementó 14 pesos con 67 centavos. Que esto fue un aumento, se fijó el 5%. Al enero del año 2020 se incrementaron los salarios mínimos y hubo un incremento anual del 20%. Y quiero decirle que este 20% de incremento ha sido histórico. Y le comento de que esa asistencia a esa asamblea general del sindicato de Catem, donde justo el presidente de México manifestó y reconoció públicamente, si tiene usted la oportunidad de verlo, que este incremento al salario mínimo ha sido a petición y a lucha de la clase empresarial. Esto es, los empresarios también quieren mejores salarios para los trabajadores porque también requieren trabajadores mayor capacitados, con mayor competitividad y sobre todo que sean productivos. Este es un círculo virtuoso en la cadena productiva, donde a mayor salario, mayor resultados y sobre todo mayor capacitación. Entonces, sí se han estado realizando en Quintana Roo también. Le puedo decir, ¿cuáles son los salarios promedio de los asegurados en el IMSS en Quintana Roo? Usted manifiesta, tenemos las ferias de empleo, y tenemos la comparativa y me gustaría compartirla con usted en el aspecto de qué salarios son los que se promueven en dichas vacantes. Justo en el año, ahorita en septiembre pasado, estamos en noviembre del año 2020, el salario promedio en el IMSS que se encuentra es de 314.9, 314 pesos con 9 centavos. Y se está dando, hay incluso una pequeña diferencia de centavos, pero se da, a los hombres se les está dando un salario promedio de 314.19, y a las mujeres de 313 pesos con 91 centavos. Esta variación ha sido de manera gradual, tomando en consideración el porcentaje. Entonces, sí se están realizando las gestiones necesarias para que también en Quintana Roo, más en el sector turismo, usted sabe que Quintana Roo lo conoce perfecto, y más el área de Chetumal, que es de servicios. El 90% de los que trabajamos aquí en Chetumal estamos en el sector gubernamental, el 10% en servicios, y justo están los servicios, estamos fundando para que las empresas no den salarios tan bajos o den los salarios mínimos, que el mínimo no es necesariamente obligatorio, sino de acuerdo a las capacidades, a las habilidades, y que también haya un rango de salario, ahora sí, por los asegurados. Le puedo compartir la gráfica. Ahorita, en septiembre del año 2020, de uno a dos salarios mínimos están 222.716 trabajadores. De dos a tres salarios mínimos se encuentran 56.109 trabajadores. De tres a cinco salarios mínimos, 41.385 trabajadores. De cinco a diez salarios mínimos, 25.713 trabajadores. De diez a veinte salarios mínimos, 10.783 trabajadores. De veinte salarios en adelante, se encuentran 1.471 trabajadores, que hacen un total, que le acabo de comentar, los rangos de salario por los asegurados al IMSS, como le había comentado, del gran total, de 358.171 trabajadores que tenemos registrados hasta septiembre del año 2020. Entonces, no sé si estamos viendo. ¿Y qué hacemos en Quintana Roo para mejorar los salarios? Justo, anteriormente teníamos una sinergia con el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder inspeccionar a esas empresas donde tenían a sus trabajadores casi todos de un salario mínimo, dados de alta. Hubo inspecciones, les hicimos de manera conjunta. Ahorita, a raíz del cambio del Gobierno de México, no ha habido ese convenio para poder continuar con este proyecto y esos estudios. y se multaban a las empresas. Ya después, justo las pagadoras, como usted lo dice, dijeron, no, como nos van a venir a inspeccionar y nos van a venir a supervisar, bueno, ya no vamos a poner a nuestros trabajadores de un salario mínimo, los vamos a poner a dos salarios mínimos. El anterior director de la Administración Pública Federal comentaba, ¿no? Estaba Miquel, no recuerdo ahorita su, pero Miquel Arriola me parece, ¿no? Resulta que íbamos a las empresas en Quintana Roo porque también se dio como paraíso de pagadoras en Quintana Roo y resulta que dice, no, ya no vamos a irnos por un salario mínimo, ahora vamos a investigar a las de dos salarios mínimos. Y eso justo obligó que ya no hubiera ni de un salario ni de dos salarios mínimos y si se iban a tres salarios mínimos. Es por ello es el rango que le estoy manifestando. Entonces, sí que ayudamos como Secretaría del Trabajo para que el sector laboral sea mejor pagado conjuntamente y no haya un abuso por parte de las outsourcing. ¿Y cómo se tiene que hacer? Usted sabe que ahorita también la política de México en cuanto a las outsourcing hay ya una forma de detener este tipo de evasión fiscal y sobre todo que no le llegue el dinero constante del pago real al trabajador. Y el Estado en breve haremos una reforma en la cual solicito, propondremos la reforma, la harán ustedes legislativa al Código Fiscal para tener justo que esas empresas pagadoras o simplemente los patrones que son los obligados solidarios directos beneficiados de ese producto de trabajo sean los responsables de hacer el pago correspondiente y no dejar a la deriva en prestaciones sociales a los trabajadores. Eso sí le puedo manifestar. Bueno, en generación de empleo ya les había dicho las propuestas. Hay grandes cosas que me gustaría que como ustedes, como Poder Legislativo, nos pudiéramos reunir y más esta Comisión de Trabajo y Previsión Social y que fuéramos juntos de la mano. Aquí no somos de colores, de humores, de sabores, somos simplemente Quintana Roo. Quintana Roo nos requiere a todos unidos con una fortaleza y más en estos momentos de esta emergencia sanitaria. Vamos a trabajar de manera conjunta. ¿Qué podemos hacer en generación de empleos? La política gubernamental se hace del Poder Ejecutivo, sí, pero también en conjunto con ustedes, que es el Poder Legislativo, donde dan las leyes y las regulaciones para las mismas. ¿Pero qué se requiere? El Estado no genera empleos. El Estado propicia para que la iniciativa privada tenga las mejores condiciones para generar los empleos y que esos empleos sean dignos, sean, ahora sí, empleos bien pagados, bien remunerados y las condiciones laborales sean las óptimas para las y los trabajadores. Entonces, en eso tenemos que unir fortalezas. Los necesitamos, nos necesitamos todos y yo sí requiero del apoyo de ustedes. También hay algo muy importante. Ahorita viene esta emergencia sanitaria. Creo que nadie, nadie de los que estamos aquí, estamos preparados para esta emergencia sanitaria. Nadie nos dijo, va a venir un virus y se va a acabar como fue la influencia, ya la pasamos en 2009. ¿Qué pasó? Teníamos la influencia en 2009, en la Ley Federal del Trabajo, se tenía contemplada y sí se tenía contemplado el supuesto de decir, cuando haya una contingencia sanitaria, el patrón pagará por única vez un mes de salario mínimo mientras dure esta contingencia sanitaria. Vean la diferencia de la palabra, la connotación y la semántica. Bueno, el gobierno de México hirió y dijo, si nos vamos a eso, van a haber despidos increíblemente masivos. ¿Y qué va a pasar? Que yo, ¿sabes qué? Tú eres mi trabajador, te doy tu salario mínimo de un mes hasta que dure la contingencia. Ya no me hago responsable. Y no es así. Así, se dio la forma, los estados contribuimos y se declaró la emergencia sanitaria, donde no encuadraba dentro de los supuestos de la Ley Federal del Trabajo, en el artículo, me recuerda la jurídica, 41 y 300, ahorita le doy el artículo preciso, de la Ley Federal del Trabajo. Ya no encuadraba en ese supuesto. Creo que es 41, 42, segundo párrafo, ¿verdad? Pero bueno, al no encuadrar, entonces, obligaba ya al patrón a continuarle pagando el salario. Hubo acuerdos en este pacto de unidad por Quintana Roo para la protección del empleo. Sí hubo mesas de negociaciones en las cuales, al estar cerrados los centros de trabajo dentro de los hoteles, no estar abiertos los restaurantes de servicios y todos los demás, entonces se llegaron arreglos que fueran equilibrados. Si algunos decían, no, pues es que no es justo, ¿no? O por ejemplo, en algunos lugares, en un centro de consumo, en un restaurante X allá en Cancún, que tiene 200 trabajadores, y me dijo, no, pues es que no me queda, ¿sabes qué? Te voy a dar tres días si trabajas, o sea, los demás no. Y me decían, no, pero es que me van rolando y esos tres días se vuelven hasta dentro de dos meses, de nueva cuenta los tres días, ¿no? O sea, y hubo una serie de negociaciones por parte de la Secretaría, las intervenciones, para poder lograr que hubiese esa permanencia y en algunos de decir, bueno, te doy los días solidarios, te doy las vacaciones que te debía, o sea, X, ¿no? Empezamos a llegar a estos convenios para poder tener la planta laboral, pero sobre todo que los trabajadores supieran que al terminar esta emergencia sanitaria podrían regresar y ahora que hubiera la reactivación estuvieran listos. Justo el artículo que le comento de la contingencia sanitaria es el artículo 42 bis de la Ley Federal de Trabajo que fue reformada en el año 2012 a partir de la influencia que tuvimos de la, ahora sí, de la experiencia que tuvimos. La política, ahora sí, laboral en el sur y en el norte es la misma. ¿Cómo la debemos de aplicar? Capacitando más a nuestros colaboradores del sur, poniéndole mayor interés y también trabajando con los empresarios para que estos salarios promedio que le acabo de manifestar sean los adecuados y haya esa similitud y esa igualdad, ¿verdad? Y esos pesos y contrapesos para que también el sur, ahora en zona norte, pues hasta incluso los propios empleados del gobierno dicen que tienen un bono de vida cara, vamos a decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es más caro vivir en esa parte del Estado, ¿no? ¿Es más caro aquí? Bueno, usted que me dice sí, a lo mejor no va al mismo mercado que yo, pero a mí me sale más barato. Bueno, ok. Pero, pero usted, ¿qué propone? O sea, ustedes son la Comisión del Trabajo, ¿qué propone? ¿Qué propone? Ahora sí, ¿qué propone para poder generar y tener un... La política gubernamental es indistinta para todas las zonas de Quintana Roo? ¿Qué es lo que necesita Chetumal de acuerdo a su experiencia para esta generación de empleos por parte de la iniciativa privada? Necesita muchas cosas. Necesita casi todo, secretaria. Ha estado abandonado por muchos sexenios. No tenemos industria. Como bien dijo, dependemos de las instituciones de los tres niveles de gobierno, la mayoría de nuestros profesionistas. No hay una capacitación permanente porque a la vez no hay industria, no hay empresas que generen empleos. Los empresarios que puedan tener 10, 15 trabajadores o 30 trabajadores, tal vez, pues, a eso denominamos empresarios porque no tenemos empresas que tengan 100, 200 trabajadores. No hay oportunidades para nuestra gente, ni para los profesionistas, ni para los técnicos, ni para la gente que no tuvo oportunidad de estudiar. Y tenemos ejemplos. Y tenemos ejemplos, el campo abandonado, ahorita los campesinos, sin un apoyo de empleo temporal, están limpiando sus caminos porque ya el monte se está comiendo las carreteras. Los empresarios y los ciudadanos de Mahahual salen a bachear su carretera porque el gobierno no se las ha bacheado durante 18 años, tres sexenios. No, es gobierno estatal, secretario, esa carretera es estatal. De Cafetal a Mahahual son aproximadamente 48 kilómetros. Y ellos lo hacen. Hemos trabajado con la inercia de los empresarios de la zona norte. Ellos son los que generan el empleo. Aquí no hay. Y por otro lado, tenemos leyes recaudatorias. El gobierno solo quiere cobrar, cobrar. No, no da oportunidades de no pagar impuestos a empresarios que pudieran venir a instalarse aquí y ofrecer empleos a nuestros trabajadores. Son muchas cosas que hay que hacer, pero hay que estar adentro. Hay que estar en el gobierno para que podamos tener empleo para los quintanarruenses porque ahora está de moda traer gente de fuera a trabajar en las instituciones públicas también que son espacios para nuestros profesionistas que se sienten desplazados y que tienen el legítimo derecho por ser quintanarruenses de ocupar esos espacios. Debo decirle que se luchó mucho para lograr que Quintana Roo fuera Estado y contar con el autogobierno. Y desafortunadamente en este sexenio hemos visto que la mayoría de los profesionistas quintanarruenses han encontrado cerradas las puertas. Se han traído mucha gente hasta policías de todo tipo de trabajadores han venido de fuera. O sea, lo digo porque lo sabe todo mundo. No es una postura de Roberto Herales, es una postura de la gente del sur más que nada porque en el norte sí hay otras oportunidades y nos lastima y nos preocupa mucho de que lo que falta del sexenio pues no vamos a tener oportunidad de recuperar esto. Necesitamos la voluntad también de esta legislatura para apoyar al gobierno, para apoyarlas a las distintas instituciones pero sobre todo en cumplir nuestro deber de escuchar las voces de la sociedad. Aquí tenemos iniciativas para devolver a nuestra constitución y a nuestras leyes secundarias el derecho de que los quintanarruenses ocupen esos espacios y no se atienden, los ignoran y la gente se cansa, se decepciona y la verdad eso es preocupante secretaria. Yo le entiendo, comparto con usted algunas cosas de su informe, todavía nos falta mucho por hacer pero el tiempo el tiempo está pasando, transcurre y no vemos resultados sobre todo en la zona sur y estoy hablando de Carrillo Puerto, José María Morelos, Otompe Blanco y Bacalar. Ya Tulum empieza a progresar y ya hay están llegando gente a invertir ahí pero en el sur nadie invierte, tenemos proyectos y proyectos y planeados y planeados y no hay resultados. Bueno, este, estimado diputado Roberto Herales, es un tema muy importante, digo, no es un debate en un momento dado político sino creo que es mesa de trabajo, este, la política laboral debe de ser pareja en todo Quintana Roo. Justo por eso nosotros, la Secretaría del Trabajo, estamos dentro del Eje 1 que es el Desarrollo y Diversificación Económica del Estado de Quintana Roo y lo conformamos cuatro secretarías que encabeza la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Sedarpe y la Secretaría del Trabajo. y Quintana Roo depende en esta mayoría del sector turismo que tiene una de las infraestructuras más importantes del país y para que exista esta diversificación se debe de traer al sur maquiladoras ensambladoras y otras industrias que se necesitan se necesita construir una infraestructura adecuada para estos también energía eléctrica barata la construcción de una planta generadora porque empezando desde eso porque no lo hay ¿sí? y sí quiero decirle con orgullo usted dice no hemos avanzado dentro de los cuatro años de la administración pública estatal le puedo decir yo con orgullo el gobernador del Estado sí está trabajando en ello en crear esta infraestructura y diversificar esta economía generando más empleos y este también estos temas que le acabo de decir de esta infraestructura económica es competencia de la Secretaría de Desarrollo Económico y por lo que respecta a esta instalación de la infraestructura pues tenemos que diversificar las actividades económicas con ello de las carreteras que usted comenta ahí sería muy importante que se lo digan al secretario William Conrado que le corresponde la Secretaría de Obra Pública yo le llevaré el mensaje siendo que no es el área de nuestra competencia pero no importa regresando a una de sus preguntas de la trabajadora Verónica OIT el DIF de Casa Hogar se está atendiendo por parte de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y tiene una junta de avenimiento para conciliar el día 12 de noviembre ya se notificó al DIF estatal y se está atendiendo esta es con la que se refiere el año 2020 la que usted dijo el motivo de la queja es la terminación del contrato de prestación de servicios que estuvo ella cuatro meses laborando y ella solicita el pago de su finiquito y se está atendiendo por parte de la Procuraduría es lo que le puedo comentar también le comenté hace rato de la generación de empleo que esta bolsa o vinculación laborante a las comunidades que sería importante que ya está autorizado por el subcomité de empleo y de justicia laboral también en un momento dado empleo temporal y los apoyos de este empleo temporal fue eliminado en el año dos mil dieciocho por parte del gobierno federal se han establecido programas similares en el gobierno estatal a falta del recurso de la federación que ha disminuido en todo el estado y en el país pero sobre todo aquí pues si es primordial limpiar las brechas los caminos de las comunidades para que tengan ese desarrollo y le decía es competencia de la Secretaría de Obras Públicas Públicas por lo último que nos está el último punto o tema perdón todo lo que me están viendo es que se me mueve al hablar pero espero que ya se me quede bien el cubrebocas a ver si no también lo pego ¿no? este ok si quiere ábreme una con respecto a los sindicatos al servicio del poder ejecutivo legislativo y judicial competencia del tribunal de conciliación arbitral usted habló muy propiamente de dos sindicatos el del sindicato del congreso del estado en el cual me hicieron un exhorto me hicieron llegar un exhorto a petición de la fracción parlamentaria del partido del trabajo donde se atienda a los trabajadores al servicio donde usted también firmó al servicio del congreso del estado ya he dado respuesta donde les estoy manifestando que los trabajadores se acerquen al tribunal a la procuraduría de la defensa del trabajo para que los representen en el tribunal y por la vía legal puedan dirimir sus diferencias en cuanto a que si ya está vencida la toma de nota de la persona que preside de esta secretaría pues ahora sí se hagan los ajustes necesarios conforme la ley yo no le puedo dar una mayor explicación a detalle de lo que comenta de la del del sutaje y que dice que yo he hecho caso omiso y que he ignorado el reclamo y mucho menos al ser expedientes vigentes la ley lo contempla como información reservada esto es en atención al artículo 113 fracción decima primera de la ley general de transparencia y acceso a la información y por la cuestión de los datos personales este pero creo que aquí ha sido muy importante estos cuatro años de la administración pública y creo que lo han vivido el señor gobernador ha sido muy enfática y categórico no hay intromisión en la vida sindical y respeto total a la autonomía de los sindicatos total y de esa manera ha sido en igual tesitura por supuesto yo como secretaria del trabajo no tengo intromisión en ningún sindicato en ningún sindicato hemos tenido una buena comunicación hay una paz laboral que se traduce en una paz social no hay conflicto ni incluso entre ellos hay algunos que entraron aquí a escuchar la comparecencia nos hemos sentado y les consta hay conflicto de un sindicato a otro sindicato en una empresa en un contrato de titularidad no ha sido necesario llegar a los extremos lo hemos negociado ahí está por ejemplo Valerio él le consta son personas que son testigos reales no comprados no paleros no personas de las cuales hemos trabajado durante cuatro años de la mano para poder buscar esa paz laboral y sobre todo la paz social y respetando la vida interna del sindicalismo el sindicato debe mediante su autonomía sindical debe forzosamente que solucionar sus problemas internos o sea le compete definitivamente solucionarlos o sea no hay injerencia por parte de de nosotros para decir quienes sí quienes no y esa de que si están al amparo algunos este algunos sindicatos no recuerden que cuando llegamos ya estaban algunos líderes sindicales ya estaban elegidos y si quiero yo decirles y que quede muy claro hay una prórroga de vigencia de tomas de nota que fueron el día 31 de julio del año 2020 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México emitió el acuerdo correspondiente de estas prórrogas las podremos por favor poner primero vamos el 31 de julio publicado en el Diario Oficial de la Federación si lo podemos ver alguien la licenciada Marisol Segovia podría intervenir para dialogar sobre todo para exponer en el transitorio adelante ¿Sí va a intervenir? Bueno les puedo mientras ella se instala les comento el Gobierno de México emitió dos acuerdos los mismos que han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio del año 2020 en el cual prorroga la vigencia de las tomas de nota que hayan fenecido o vayan a fenecer de los sindicatos de trabajadores las federaciones y confederaciones registradas dentro del periodo comprendido del 23 de marzo del 2020 al 30 de septiembre del 2020 el segundo acuerdo del 30 de septiembre del año 2020 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México emite un nuevo acuerdo prorrogando la vigencia de las tomas de nota de las directivas sindicales hasta el 31 de diciembre de este año 2020 esto ante las medidas implementadas para enfrentar la epidemia garantizar la seguridad sanitaria y prevenir la diseminación de la enfermedad COVID-19 las prórrogas de toma de nota en Quintana Roo en el estado por cuanto hace la prórroga de la vigencia de las tomas de nota que hayan fenecido o vayan a fenecer durante la emergencia sanitaria de las directivas o dirigentes sindicales el tribunal o la junta local ambos de conciliación arbitraje atendiendo a las atribuciones que le son conferidas por ley son las que a solicitud de parte interesada acuerdan en relación a dicha prórroga considerando el criterio adoptado por la autoridad registral federal con el fin de garantizar la salud de los trabajadores que integran dichos sindicatos y prevenir contagios y si es importante hacer esta connotación la autonomía sindical y nosotros muy respetuosos el estado del convenio 87 de la OIT donde establece que las organizaciones sindicales tienen derecho a redactar sus estatutos a elegir libremente a sus representantes debiendo las autoridades abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho el artículo 123 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos establece la protección al derecho de los trabajadores para organizarse en defensa de sus intereses el artículo 357 de la ley federal del trabajo dispone que las organizaciones de trabajadores y de patrones deberán de gozar de una adecuada protección contra todo acto en injerencia de unos respecto de las otras ya sea que se realice directa o directamente o por medio de representantes o en su constitución de funcionamiento o de administración lo que se traduce señores diputados la ampliación para los plazos para la adecuación de estatutos sindicales y procedimientos de consulta en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos vigésimo segundo vigésimo tercero transitorios del decreto del primero de mayo del año dos mil diecinueve por el cual se reformó la ley federal del trabajo quedan de la siguiente manera de cuarenta y cinco días naturales para que los sindicatos adecúen esto es en cuanto a sus estatutos sus procedimientos de consulta a las normas establecidas en los artículos trescientos noventa bis trescientos noventa ter de la ley federal del trabajo para el registro de un contrato colectivo inicial o un convenio de revisión la autoridad laboral federal verificará que su contenido sea aprobado por la mayoría de los trabajadores cubiertos por el mismo de diecisiete días hábiles esto es importante y trascendental para que realicen la adecuación de sus estatutos estableciendo el voto personal libre directo y secreto las garantías en materia de rendición de cuentas y equidad de género previstas en el artículo trescientos setenta y uno de la ley federal del trabajo los términos arriba señalados como le dije los cuarenta y cinco días naturales y estos diecisiete días hábiles comenzarán a correr cuando el semáforo de riesgo sanitario en la entidad se encuentre en color verde con fecha con fecha primero de octubre del año dos mil veinte la junta local publicó en el periódico oficial del estado el acuerdo de ampliación bajo la misma tesitura de los acuerdos federales no podemos contradecir y no puede decir que haya una intromisión por parte de la federación por parte del estado aquí son acciones extraordinarias en las cuales son acciones extraordinarias en las cuales forzosamente nos debemos de apegar estamos en un momento de pandemia o sea tenemos un virus trabajamos con el virus o sea no es así como que de obligación o de excepción es de aplicación obligatoria porque usamos cubrebocas porque hay restricción porque hay confinamiento para los grupos vulnerables porque son acciones extraordinarias porque las actividades que no son esenciales pueden ser no presenciales o sea entendamos eso y ya para la adecuación de sus estatutos en cuanto a las prórrogas también de las tomas de nota la junta local ha emitido un acuerdo correspondiente el tribunal de conciliación y arbitraje lo hará en su momento si por supuesto para que se pueda entender le podría decir a grosso modo lo que nos ha tocado porque el tema su taje lo conozco desde el primer momento que nos presentaron en transición como fue el 25 de julio del año 2016 y estaba el mismo señor Jorge Herrera Romero que en ese momento aún laboraba para la Secretaría del Trabajo fue mi compañero en donde han impugnado la la toma de nota del señor Roberto Pott en el sentido de que en junio del 2016 en junio del 2016 les pidieron su toma de nota que vencía para noviembre del 2020 se adelantaron a los tiempos la toma de la administración pública estatal actual fue el 25 de septiembre del año 2016 esto es se lo habían dado dos meses antes estamos ya estaban las cosas de esa manera bueno como ya se había dado vuelven a impugnar el tribunal de conciliación si no mal recuerdo en el artículo 848 de la ley federal del trabajo no puede revocar sus propias determinaciones tiene que ser de manera impugnada bueno entonces se se impugna se corrobora se va a un juzgado federal a la ciudad de Cancún al 27 distrito en el cual determina que queda insubsistente el acuerdo y la toma de nota así como la convocatoria y así por supuesto también la convocatoria y la asamblea celebrada en junio del año 2016 bajo ese litis se encuentra un pendiente un amparo que puso el que está de secretario general hubo un amparo adhesivo por parte de los contrarios es lo que le puedo decir el tribunal federal aún no emite resolución alguna entonces está subyúdice para que el tribunal de conciliación y arbitraje se pueda pronunciar al respecto eso es lo que puedo decir y sí que quede y lo digo fuerte y lo digo quedo y que quede bien claro y con la frente en alto yo no estoy ahora sí solapando no estoy protegiendo a ninguno de los líderes sindicales todos los líderes sindicales deben de realizar sus asambleas conforme a derecho la autoridad correspondiente para verificar y sancionar los registros no es Catalina Portillo ni la secretaría del trabajo como somos órgano administrativo eso será en el tribunal de conciliación y arbitraje que es el órgano competente y ellos son los impartidores de justicia tienen ahora sí es una autoridad justo administrativa con funciones jurisdiccionales por eso se llama arbitraje se someten a un árbitro para que ese árbitro impartidor de justicia laboral determine y será el tribunal de conciliación y arbitraje que determine de acuerdo al cumplimiento de la ejecutoria que envíe el juez federal en este momento eso es lo que le puedo decir en ese caso en específico sin detallar más porque no tengo yo más que una tarjeta informativa y no me corresponde a mí ni siquiera tomar la resolución le corresponde al tribunal de acuerdo al caudal probatorio y en apego estricto a derecho que creo que lo ha habido y hay personas que lo ven desde otro punto de vista y que ya están en los acuerdos ya los pasaron el día el del 31 ese es el del 31 de julio por favor el de la ampliación del 30 de septiembre del 2020 y pueden pasar la la fracción donde dicen el transitorio cómo se cómo será la la elección por favor si es todo de todos modos lo imprimimos y se los dejamos para que estemos en el mismo canal y sobre todo de que se están haciendo ustedes esténse tranquilos de que se están haciendo las cosas conforme a derecho y que también a los ciudadanos se los hagan saber y que si ustedes no lo ven ustedes como representantes del pueblo son los primeros que deben de venir con nosotros a decirnos esto está mal también ya debemos debemos de tener una ciudadanía civilizada e informada ya no estamos en las épocas de venir y degradar de mostrar de no estar verdad el trabajo de todo un equipo de la Secretaría del Trabajo cuatro años nos han pasado cuatro años en las cuales hemos tratado defendido dignificado y sobre todo la credibilidad de la justicia laboral en Quintana Roo lo cual no había porque anteriormente para cuantos fraudes se utilizaron esta ocasión cuando vino el señor gobernador y les entregó el informe el cuarto informe y la glosa de gobierno dijo agradezco a los procuradores de la defensa del trabajo porque hemos estado en primera línea y a los presidentes de las juntas porque porque estamos dignificando y yo estoy orgulloso de todas y todos mis compañeros que lo están haciendo y que no me han dejado sola y están al pie del cañón y no con preventas y no con favoritismos sino simplemente también formándose como profesionistas en una plataforma donde las exigencias son mayores y donde también los justiciables se merecen justicia y una mejor calidad de servicio porque toda la ciudadanía eso es lo que requerimos y mientras también haya comprometidos servidores públicos y ese compromiso y esa vocación de servicio mejoraremos Quintana Roo diputado muchas gracias secretaria efectivamente los acuerdos tomados por el gobierno federal los conocemos y esperamos que termine el semáforo en el color que esté para que pudieran haber esas convocatorias porque siempre hay algunos manejos que se dan para evitar llegar a la convocatoria y mantenerse en la dirigencia lo conocemos y usted nos lo hizo saber hace un momento no venimos a denostar simplemente a decir que han habido irregularidades en todo tipo de la impartición de justicia no solo en la cuestión del trabajo también en otros tribunales siempre hay arreglos hay manoseo hay intereses que afectan la buena marcha de la sociedad como usted dijo necesitamos una sociedad civilizada una sociedad responsable consciente por parte de los funcionarios principalmente para que aprendan los ciudadanos también muchas gracias por su respuesta y le agradezco su presencia aquí en el Congreso del Estado gracias a usted diputado Erales gracias